En el seminario Intervención Comunitaria a favor de la salud materna, utilizamos la técnica de fotoboz para recolectar datos para que las participantes puedan ir a sus comunidades y documentar problemáticas dentro de sus comunidades y esta información se puede ocupar para desarrollar un plan de acción para mejorar la salud materna dentro de sus comunidades. La técnica de fotoboz me ha servido para capturar imágenes que tienen que ver con la problemática que se vive en mi comunidad, que es la comunidad de Santa Catarina, Quianet. Esta fotografía la enfoqué en el buzón, como menciono, el buzón de quejas y sugerencias, ya que este se encuentra en un estado de abandono, donde nadie le ha tomado la importancia que debería. Visité algunas médicas tradicionales y pude captar las manos de una de ellas y va muy a corte con el tema que se está desarrollando porque estas van envejeciendo, con ellas se van parlando sus conocimientos y hay que arrastrarlos. La fotoboz les ayudó a los líderes de hacer un plan de acción y el próximo paso va a ser llevarlo a cabo para que puedan mejorar la salud materna de sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!